Ya está, venga. Adiós. Cabra. El mono de feria yo aquí. Cabra. Vaya, se lo comen todo. Pan, patatillas, aceitunas. Felipe, tiras de algo, siéntate. No. Dale, dale, dale. Díganse para allá, un gatito chiquitito. Pero aquí, cerca tú ya, pero. Cerca. Muy bien. Ya está. Es que no sé, con los pocos turitos que me quedan. Toma, llámala, llámala, Felipe, que te tiro esto. Venga, tíralo. Sí, llámala, que te tiro esto. Mira, que Tania te tira esto. Adiós, adiós. Adiós. Pero no pongas el culo, bella flor. Yo tengo escondido el bocadís todavía. ¿Está bien? Vaya, pues sabe que no tiene cara, ¿sabes? Va. Yo, estaba Gottes. Ya, estoy en joining. Es verdad. Voy a la heredita, porque teから se va a comer. Vaya,o, tal vez. Tomo. Tomo una mujer. Todop